Amigos, estamos en nuestra cuenta regresiva y vamos a comenzar indicándoles, según nuestro criterio, las seis peores comidas para nuestra salud. Para eso, contamos con la presencia de la licenciada Rosana Fernández, que es nutricionista y nos va a dar una manito acá. Rosana, bienvenida. Muy amable, muchas gracias. Bien, gracias. Tenemos una tarea muy importante, una tarea que nos ha hecho concentrarnos en tratar de elegir seis comidas que realmente son dañinas para nuestra salud. Y es preocupante, porque en realidad lo comemos casi a diario y no tenemos el criterio ni sabemos las consecuencias que nos va a cargar en la salud en tiempo progresivo. Muy bien, vamos a ir avanzando poco a poco y vamos a hablar del enemigo público número seis. Muy bien, se busca el colesterol. ¿Dónde encontramos el colesterol? Tenemos acá los salchipapas. Hay que comenzar de un principio, Tomás. Que este plato de salchipapa, que es un plato de entrada en realidad, me va a aportar 1.227 kilocalorías. Y a eso usted le debe sumar los 735 miligramos de colesterol que lo contiene. Y encima si uno le pone mayonesa, salsa y eso. Hay que recordar, Tomás, que el requerimiento promedio es de 300 miligramos de colesterol al día. Entonces, si ya tengo 735, sobrepasé mi requerimiento necesario. Así que tenemos nuestro colesterol en estos platos. Está atrapado. Muy bien. Perfecto. Estamos viendo las seis comidas menos saludables. Ya hemos encontrado la sexta. Vamos a ir hacia el enemigo público número cinco. Y vamos a conocerlo. Adelante. Calorías. Vamos a ver. Acá es importantísimo conversar de esto. Muy bien. Las calorías. Las calorías es lo que en realidad viene a ser... Explíqueme usted, doctor. Miriam. Acá vemos las famosas yukitas. ¿Quién no se provoca de consumir a nos yukitas esperando el ómnibus? Esperando el ómnibus. O sea, digamos que esto es entre comidas. Entre comidas. Entre comidas. Exactamente. Y esta contiene, esta porción nada más, 975 kilocalorías. Entonces, usted al consumir esto en el paradero esperando su ómnibus, ya usted está cubriendo casi la cuarta parte de su requerimiento. De todo el día. De todo el día. Y eso, que esto no es la comida. Y este tipo de snack, cuando uno se lo come, aunque parezca mentira, da más hambre. Así que tenemos que las calorías, especialmente fritas, están... Atrapadas. Muy bien. Seguimos, 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 porque tenemos acá el cuarto enemigo público de los alimentos que dañan, que nos hacen mucho daño. Y acá se van a sorprender. Se busca la sal. Acá, amigos, las personas que son hipertensas y que están en tratamiento para la presión, deben evitar este tipo de comidas. Doctora, por favor. Tenemos los famosos snacks. Quien no ha probado, lo consuma hasta cuando vamos al cine, o estamos en casa viendo televisión. Y en realidad, pues, nos estamos envenenando progresivamente. Y como lo dijo Tomás, es cierto, las personas que tienen hipertensión, o tienen tendencia o antecedentes familiares de familia hipertensa, no deben consumirlo. Y, doctora, acá podríamos decir una cosita más. Primero que esto, no sé si se han dado cuenta, esto todavía no es una comida. Es todavía, después de comer esto, uno va a comer más todavía. Hay que recordar que en esta ración encontramos 125 miligramos de sodio. Y hay que recordar más aún, que el requerimiento en promedio es de 300 miligramos de sodio al día. Al día. La sal en exceso está atrapada. ¡Vamos! ¡Vamos a luchar! El enemigo público número tres. ¡Adelante! Muy bien. Grasas, grasas, grasas. Ya no solo el colesterol en general, sino grasas. Rosana, por favor, coméntanos de esto. El famoso pollo bróster con papas fritas y acompañada con salsas, mayonesa, ketchup, etcétera, etcétera. Esta me proporciona 855 gramos de grasa saturada. Cuando lo permitido, es tan solo 1.5 gramos de grasa saturada por cada 100 gramos de alimento sólido. La grasa. ¡Atrapada! ¡Vamos! Muy bien. Tenemos nuestro siguiente, nuestro siguiente alimento nocivo para el público. A ver. Carbohidratos. Ok. Acá está bien. Los carbohidratos pueden llegar a ser nocivos, pero cada persona tiene su requerimiento. También depende de la actividad física en la que realiza. Exacto. Entonces tenemos acá. Carbohidratos que son, vendrían a ser todas las harinas, todas las féculas. Harinas, tubérculas. Tubérculos y todo eso. Entonces miremos acá, aunque da mucha pena porque es riquísimo. A mí me encanta la papa rellena, pero por ejemplo en este caso tenemos la papa rellena. ¿Qué nos puedes comentar de esto, por favor, Rosana? Simplemente el hábito que tenemos nosotros o el mal hábito que tenemos nosotros es que consumimos esta papa rellena con ají, mayonesa y con arroz. Y casi nunca lo consumimos con ensalada y esa es la verdad. Entonces es por eso que se ha calificado como un alimento no nutritivo. No nutritivo. Así que nuestros carbohidratos. Sí, y esto contiene 300 gramos de carbohidratos. Cuando lo permitido es 100 gramos de carbohidratos al día. Como una papita y eso que todavía no hemos comido. Adelante. Atrapado. Y amigos, acá tenemos que ver porque el enemigo público número uno de alimentos para nuestra salud, vamos a conocerlo, por favor. Y se busca el azúcar, aunque parezca mentira. Estamos quedando que el enemigo público número uno es el azúcar y lo vamos a representar en esto. ¡Ay, ay, ay! Los famosos churros que normalmente también lo adquirimos en los paraderos, esperando el micro, esperando el tiempo y que normalmente no nos comemos uno, nos comemos varios. Y este me aporta 55 gramos de azúcar. Cuando lo permitido, tan solo es 5 gramos de azúcar por cada 100 gramos de alimento sólido y 2.5 gramos de azúcar por cada 100 mililitros en bebida. Entonces, el azúcar está atrapada. ¡Muy bien! Rosana, mil gracias por habernos acompañado, por habernos enseñado. La verdad que todo parece apetitoso, todo provoca. Pero sí, danos tu consejo, por favor. Quería dar una recomendación a las amas de casa. Deben recordar que una alimentación saludable es aquella alimentación variada, equilibrada y que nos aporte todos los nutrientes esenciales para cubrir nuestras necesidades. En base a qué? A nuestra actividad física, a nuestra edad y a nuestro sexo. Y también hay que recordar, por favor, señora, señor que me está escuchando, en manos de ustedes está la salud de sus hijos. Ya el Censo de Salud Escolar ha dado los últimos promedios donde los alumnos adolescentes entre los 13 y 15 años, el 20% ya presenta sobrepeso y el 3% ya presenta obesidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y eso depende de ustedes. Y gracias a esto, esperemos cambiar un poco la cultura alimenticia de nuestra juventud para que en un futuro no tengamos esa epidemia mundial que es la obesidad. Muy bien, muchísimas gracias, Rosana, te pasaste. Nos vemos. Gracias.